¡Preparate Durán, preparate porque se viene la vuelta y se viene la evasión! ¡Atención que apuraron el paso! ¡Lo apretaron porque hubieron intentonas de ataque! ¡Nuestro velocímetro marca 60 kilómetros! ¡Hay que ver cómo lo traen los colombianos arriba! ¡Con la gente del FUMB y también el MESA! ¡Quiso salir Anderson Maldonado con Robert Méndez! ¡Pero Yola enseguida salió, apretó y lo tomó! ¡Quiso salir el Cabeza Aguilar con Richard Macarañas y con Jacinti! ¡Y también allí Chalaput vino! ¡Realmente espectacular a la altura del Mojón 164 de esta Ruta 5! ¡A la derecha del camino es alto el promedio! ¡Hay intentonas por todos lados! ¡También Lucero quiso salir Naranjo! ¡Se viene la emoción, se viene! ¡Se viene la novena Estapa! ¡Preparate Durán, que aquí viene la vuelta! ¡Estamos con los punteros! ¡A 20 kilómetros de la capital del Chi! ¡Y en este caso un recuerdo! ¡El único oriundo! ¡Alguien que nació en la capital duraznense y que ganó una etapa en su pago! ¿Recuerdan ustedes, duraznenses? ¡Ricardo Caleri! ¡Único duraznense que ganó en su pago en 1980 en la etapa Montevideo-Durazno! ¡Enfundaba la camiseta del histórico América de Montevideo! ¡Hacia Durazno! ¡Va la vuelta ciclista del Uruguay! ¡Gran Premium Team! ¡Avanzamos juntos! ¡A ver qué pasa con ese top! ¡El azúcar es la unión de nuestra tierra! ¡Nuestro azúcar! ¡A la ruta vamos! ¡A la moto! ¡Enseña, resiste y sueña! ¡Le cambiamos, sí! ¡Por Cooperativa Club Band! ¡Tu Cooperativa, Rodrigo Sosa! ¡Ahí van los cinco hombres abriendo la marcha! ¡La diferencia se achica! ¡El minuto 20 ya parece andar más encerca del entorno del minuto! ¡Y bajando! ¡Se vienen los hombres de atrás! ¡Se vienen las 48 unidades del pelotón! ¡Cómo trabaja Walter! ¡Ahí el hombre! ¡Walter Roedal! ¡Está también el Maya! ¡Ahí está! ¡Leandro Velaje! ¡Está Velardi! ¡Está Richesi! ¡Está Naranjo! ¡Está Atencio! ¡Atención! ¡El hombre holandés que se viene en las primeras posiciones! ¡Ahí está! ¡Anda y anda Flavio Santo en la casaca del fundín! ¡Ahí está el brasileño en las primeras posiciones! ¡Vuela, vuela rumbo a Durango! ¡Esta es la vuelta ciclista del Uruguay número 76! ¡El penúltimo mojón! ¡Con Durazno que está prácticamente a la vista! ¡Faltan 18 kilómetros! ¡Para listos los pedales! ¡Está la gente del Virgen de Fátima! ¡Congo Provin, Carlos! ¡Somos ahorro y crédito! ¡Y viene rodando en Somollano del Municipalidad de Positos! ¡Con oficina de plenamente presupuesto! ¡1.500 días, 1.500 obras! ¡Quiere ser primero Montoya el colombiano, pero por ahora no aparece! ¡Primero Copac beneficios para su tranquilidad! ¡Porque evidentemente la historia de esta carrera! ¡Estamos en carrera! ¡Sí, Conacy! ¡Salud pública! ¡Salud de todos! ¡Pregunta la moto, Carlos! ¡La quiere escribir Roderick Aconelic, el único criollo entre varios extranjeros! ¡Vamos a la moto móvil! ¡Que Irfenapé se enseña, resiste y sueña de cambio! ¡Sí! ¡Por Cooperativa Club Ancatu Cooperativa! ¡Rodrigo Sosa! ¡1 minuto 14 la diferencia! ¡Al ingreso de Pueblo Goñi! ¡Cuando restan 20 kilómetros! ¡1.14 favor de los 5 punteros con relación al pelotón principal! ¡1.14 para los 5 punteros! ¡Tiempo de Inefo para hacer que siga la oficina y su departamento van en punta! ¡Comprestamos! ¡Ibrou con la tasa más baja! ¡La caravana de la vuelta! ¡Top! ¡Azúcar! ¡Viva Unión de Nuestra Tierra! ¡Nuestro Azúcar! ¡En una referencia! ¡En el camino de la intendencia de Palisandú! ¡Últimos días de la semana de la cerveza! ¡Entra a caminar en departamento de Durazno! Durazno recibe a la Vuelta Ejercista de Uruguay en INEFOB ¡Juntos a los trabajadores empresarios de la actividad privada y el Estado! ¡Colabremos con el Desarrollo Productivo INEFOB.org.v INEFOB! ¡Reiteramos que incursionando por la Ruta 5 llegaremos a la calle General José Artigas! ¡Eso dobrará de izquierda para tomar en forma recta! ¡A encontrar con Dr. Luis Alberto Herrera! ¡La calle que marca la caída de bandera! ¡En punto final duraznense! ¡Al llegar a Durazno no deja de visitar la Ronda Resto Café! ¡Para almorzar y llenar! ¡A la carta! ¡Parrilla completa la Ronda! ¡Resto Café! ¡Pascual 93-83! ¡Frente a la terminal! ¡43-63-63-46-48 de Durazno! ¡Escucho la motomóvil! ¡Julio Torres! Otomóvil número 2 de Fena Pérez Enseña Resisten Sueña de Viva Adelante con cooperativa de la Previsión Social 30 Sucursal y Julio en todo el país. Se ampliaron las diferencias del grupo que persigue con el segundo grupo de los 55 competidores que estuvieron a 250. ¡4.35! ¡En la diferencia! ¡El grupo que está interponiendo! ¡Con respecto al grupo que persigue! ¡Reiteramos! ¡4.35! ¡Cuando lo vamos a empezar a meter en la cola del grupo y a recorrer el mismo donde va el malla! ¡Allí se van a estar! ¡Espera! ¡Los hombres 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 Y la motomóvil de Fena Pérez Enseña Resiste y Sueña Energizante con Azúcar Rodríguez Enseña 2019, la energía para seguir dando la tenencia en azúcar de nuestra tierra, nuestro azúcar. Ya partió para el punto terminal Rodrigo Sosa, seguramente ahora trastocará posiciones, ir al frente Julio Torres para quedarse con la vida, con el fuego, con las incidencias, con la emotividad que marca esa vanguardia de un minuto quince, que llevan los cinco punteros con relación al grupo que persigue, que dice, que cuentan, que formulan en emoción las voces de Gerardo Gándara y Álvaro Uybú. Informa Zurgos Seguros, consulta tu corredor de confianza. Atención centro de nuestro país, atención Durazno, son cinco hombres los que tocan el timbre y quieren que el pueblo duraznense los aplauda, los saliente, salga pueblo. Anuncia, Anuncia Frente Amplio, en junio participá y votá. Los últimos kilómetros rumbo a Durazno ganan emoción la carrera, cinco son los hombres que están en punta. En punta, como hace, salud pública, salud de todos. Roderick Asconeg de Tacuarembó, está junto a él, Tibar y el más interesado, Virgen de Fátima. Mauro Richese, su compañero de equipo en Somollano de Positos, el colombiano Cristian Gontón Montoya. Un minuto quince, decían nuestros compañeros, le llevaban al grupo donde viaja el Maya Oro. En punta, con los préstamos y bro, con la tasa más baja, le cambio con Cooperativa Club Ancatu Cooperativa. El Maya Oro de la vuelta de Uruguay, gran premio. Gran premio ante él, parado en los pedales con Coprovien. Somos ahorro, somos crédito. Walter Vargas del Team Medellín, que es el líder que le lleva a la general al mejor de los cinco punteros. Dos minutos, cero dos. Rodando, rodando con la oficina de planeamiento y presupuesto. Mil quinientos días, mil quinientas obras. El 1.15 todavía no le alcanza a Tibar y pero la pelea. Diez segundos será la bonificación en la llegada. Veremos qué acontece en la ruta. Vamos al móvil del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, construyendo el país que necesitamos. Planteame una idea, Tito, Viñolo, de lo que está pasando y qué chances cuando nos acercamos. Seguimos paraditos en los pedales. Porque ya volveremos a la ruta 1.15, decíamos. Dos cero dos, Tibany, de Vargas. No le alcanza, pero indudablemente la sigue peleando, como decíamos, la gente de Virgen de Fátima. Estamos en carrera con ACE. Salud Pública, salud de todos. Beneficios para tu tranquilidad. Copac, solicita tu crédito llamando al 0850950. Volvemos al móvil. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Tito Viñolo, el comentarista de la vuelta, lo presenta. Copac, solicita tu tarjeta, www.copac.com.wek. Y allí está Mauro Richensi, Germán Tibany, tratando de llevar adelante esta fuga a la que no le sirve Cristian Montoya, el hombre del Medellín que viene en ese grupo de pesada. También trabaja Enzo Romano y Roderick Asconegui, el inquieto hombre luciendo la casaca de Tacuarembó, que ha participado en varias escapadas. La lucha está planteada. Allí están los hombres caprichosos, cercos. Pero el pelotón también tiene sus intereses y el maya quiere defenderla hasta el último minuto de llegar a Tacuarembó. El comentario de Tito Viñolo, el comentarista de la vuelta, una presentación de Copac, solicita tu tarjeta, www.copac.com.wek. Banco Bandes Uruguay, informe de nuestra web, www.bandes.com.wek. El gobierno de Rocha invertirá cuatro millones de dólares con recursos propios para eliminar los basurinos. Otro yendo a la planta departamental de tratamiento de residuos. Las obras ya comenzaron a que los sueños se hacen realidad. Gobierno de Rocha trabajando del lado de la gente. Mientras se mantiene la diferencia de un minuto quince de los cinco punteros con relación al grupo principal, vamos, a Julio Torres. Otro yendo de Ufena Pes, enseña, resiste y sueña el cambio por cooperativa Club Ancat, tu cooperativa Julio César Torres. ¡Faltan diez kilómetros para que culmine la novena etapa! ¡Cómo trabaja Roderías Comegui! A su rueda prendidista viene Richese, más atrás Tiffany, también en Somociano y más atrás Montoya. ¡Le dan a morir! ¡Pelea Tiffany, le da pasito redondito! ¡Es el que tira y ahora es el que quiere! ¡Quiere mantener la diferencia! ¡Volta menos! ¡Prepárate Durendo para la emoción! ¡Se termina la novena etapa! ¡Ate una emoción que la cuenta Radio Calaveras! ¡Gente por todos lados! ¡Saludando, aplaudiendo! ¡Aquí se viene la vuelta! Este gran premio del avanzamos juntos. ¡Volta menos! La vuelta ciclista del Uruguay, con este enjambre de ilusiones, con el colorido de 121 camisetas, algunas repetidas, algunas son solitarias porque han quedado soldados por el camino, pero está latente el corazón, ponen vergüenza, se llega a Durazno, cuna también de ciclista de excepción, me acuerdo de algún otro, como el alemancito Jancreel. ¡Con Banco, 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 Suruguay! ¡Informate a nuestra web! www.bande.com.web ¡NipiMes! La intervincia de Cerro Largo todo el año, y los cinco años, junto al ciclismo y con la vuelta, gobierno de Cerro Largo. ¡Gándara! ¡Gándara! ¡Igigú! ¿Qué está pasando en la punta del grupo principal? En punta, préstamo Cibro, con la tasa más baja les anuncia, frente a hambre en junio, participa y vota durante con cooperativa bancaria, una solución siempre. ¡Durazno! ¡Ya te estamos pidiendo la llave! ¡Porque hay cinco hombres que están golpeando la puerta! ¡Para ingresar hay tres argentinos, un colombiano y uno con la casaca celeste de Uraldo! ¡Prestame una llave! ¡Abre la puerta! ¡Porque llega la vuelta! ¡Mauro Richese y Cristian Montosa, el colombiano! ¡El que está a la rueda, a la rueda, Mario Richese y del Virgen de Fátima! ¡Y atención! ¡Peda para de pinto los pedales, Roderías Conegi! ¡Aza, ya, ya! ¡Vuela, vuela! ¡Gente y más gente! ¡En los aledaños a Durazno! ¡Los primeros caceríos, las primeras construcciones, preámbulos que estamos prácticamente! ¡En la parte urbana, Álvaro Uyú, que viene con el grupo que persigue! ¡Otra información de Surricoseguros! ¡Consultad a tu corredor de confianza, porque estamos sin carrera! ¡Ah, sí! ¡Salud pública, salud de todos! ¡Un pelotón enfurecido! ¡A ritmo colombiano! ¡El Maya Oro no quiere, Gregario se pone en la punta! ¡Lo trae a todo el ritmo, apresta el paso! ¡Parece estar en una crono individual! ¡No los deja nadie! ¡Va a brillar la Maya Oro, Walter Vargas, le da y le da, lo pone da uno! ¡Roldán detrás, Ollola! ¡Cierra el tren colombiano! ¡Chalapú, Neltín, Medellín, con el Maya Oro en la cabeza! ¡La punta de la carrera que va a llegar a la zona del Parque de la Hispanidad! ¡Bueno, bueno, estamos tranquilos! ¿Cómo está el punto de llegada allí, Rodrigo Sosa? ¡Vale, que te dale! Con Garlito Ventancor y el móvil del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Rodrigo Sosa, móvil, motomóvil de Ferapés ¡Educa y sueña! ¡La punta! ¡Gente y más gente en Durazno! ¡Como decían los viejos relatores! ¡Un tubo humano el ingreso a Durazno a la altura del Parque de la Hispanidad! ¡Mucho, pero mucho público en la recta principal! ¡Aguardando lo que es el final de la novena y penúltima etapa de la 76ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay! ¡Durazno expectante se moverá la general! ¡Aparecerá otro uruguayo hoy para darle la segunda victoria consecutiva a nuestro país! ¡La escapada procurará la misma! ¡O se vendrá el pelotón de atrás con el maya líder de la general individual! ¡Vamos, vamos, vamos a la ruta Durazno! ¡Durazno sale a la calle para recibir a la vuelta! ¡En Itampe queremos el contacto con Julio Torres para ver cómo se definen los últimos kilómetros en la ruta cuando se está llegando al San Pedro de Durazno! ¡Oficialmente en una vuelta es la etapa número 40 de la historia en Pago Duraznense! ¡Y viene el gran premio Ante Ible! ¡Avanzamos juntos al llegar a Durazno! ¡La ronda Risto Café para almorzar y cerrar! ¡43, 63, 63, 66, 48 de Durazno! ¡Zunca! ¡Zunca nos une! ¡Zurgo Seguros, consulta a tu guardador de confianza! ¡Frente Amplio! ¡Mátalo, Andrés! ¡Participa y vota! ¡¿Qué pasa Julio Torres en la ruta?! ¡Moto Móvil de Finapais! ¡Inseña, resiste y sueña! ¡Póngale azúcar, salteña! ¡Usted sabe, azúcar, rueda, unión de nuestra tierra! ¡Nuestro azúcar! ¡Le quedan menos! ¡De tres kilómetros al sueño de Gerardo Stibani! ¡Que viene como una tumba en punta y quiere ganar! ¡Viene el feliz enjurecido! ¡Miradurando la fiesta que te traemos! ¡Prepárate! ¡Impresionante! ¡Gracias por el asajar y recibir! ¡Una nueva edición de la Vuelta a Ciclista de Uruguay! ¡Es una tromba Stibani! ¡Rodería Spanegui! ¡Pero atrás se le viene el malón con la masa! ¡Gracias contra el Tejada! ¡No se entrega! ¡No tiene la diferencia! ¡Pele activar y le cambia así de diferente! ¡Infob! ¡Acergio sigue a la oficina de su departamento! ¡Llega la vuelta a Durazno! ¡Contra expalgo! ¡Carlitos! ¡Fastructura vial! ¡60 años! ¡Un minuto la diferencia! ¡Del Quinteto que quiere llegar despegado! ¡Aquí a General Artigas en la ciudad de Durazno! ¡Con Federación Encap! ¡Bajar el precio de los combustibles! ¡Es posible! ¡Ministerio de Transporte y Obras Públicas! ¡Uruguay en marcha! ¡Fenapens enseña, resiste y sueña! ¡Préstamos y pro! ¡Con la tasa más baja! ¡Oficina de Planeamiento y Presupuestos! ¡1.500 días! ¡1.500 sobras! ¡Así! ¡Salud Pública! ¡Salud de todos! ¡Banco Bandes! ¡Uruguay! www.bandes.com.we ¡Azúcar Villa Unión! ¡De nuestra tierra! ¡Nuestro azúcar! ¡Intendencia de Cerro Largo! ¡Copro bien! ¡Somos ahorros! ¡Somos créditos! ¡Intendencia de Paisandú! ¡Últimos días! ¡Atención! ¡Últimos días! ¡Digue la fiesta! ¡Digue la cerveza! Cooperativa Club Ancap... ¡Tu cooperativa! Cooperativa de la Previsión Social... ¡30 sucursales! ¡Hola, dale! ¡En todo el país! ¡Llega la vuelta! ¡La vuelta, Carlitos! ¡Es la vuelta! ¡Se llega al tramo final! ¡Atención! ¡Últimos kilómetros! ¡Se va a ingresar a la ciudad de Durazno! ¡La gente con la radio pegadita al oído! ¡No te vives! ¡Escuchando! ¡Escuchando a Radio Canelones que te regala la vuelta! ¡Ahí está Durazno! ¡Se viene a la descumbre! ¡Sí, vamos! ¡Otomóvil! ¡Otomóvil! ¡Y Fena Pinsenzeña resiste y sueña! ¡Ya está en fin general! ¡Gracias Gervasio Artigas! ¡Y Wilson Ferreira al Dunate! ¡Tivani, Tivani en punta y robería con el Guirro Chese! ¡También regresa y el colombiano! ¡Mentaza que quiere descontar! ¡Escuchando a la definición tremenda! ¡Se metieron en la revista ya los cambios y le digo adelante cuando me sienten letras! ¡Cóperes, Garia! ¡Rodrigo, una solución siempre! ¡Se termina en Durazno! ¡La novena etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay! ¡De forma solitaria! ¡Allá lo movió largo Roderick Asconegui! ¡Atento, Tacuarembó! ¡Se viene Tivani, atacó a Asconegui! ¡Tivani, Tivani, Asconegui! ¡Tivani, Asconegui! ¡Moyano, Montoya! ¡Ganó Tivani, ganó Tivani, ganó Tivani! ¡Llegó la escapada, Tivani! ¡La segunda posición para Roderick Asconegui! ¡La tercera para Enzo Moyano! ¡La cuarta para el defensor del Team Medecín! ¡Aquí viene arribando el pelotón! ¡Atención, ahí está la gente de Perú! ¡A 12 segundos arribó el grupo! ¡A 12 segundos cruzó el Maya, líder de la Vuelta del Uruguay! ¡En su novena etapa, sextuagésima sexta edición! ¡En Durazno ganó Tivani! ¡Ganó el del Virgen de Fátima, Germán Tivani! ¡La segunda posición para Roderick Asconegui del cruzciclista Tacuarembó! ¡La tercera para Cristian Montoya del Team Colombia! ¡La cuarta para Enzo Moyano! ¡El defensor del Municipalidad de Positos! ¡Y la quinta posición para Mauro Richese! ¡En ese orden los cinco primeros culminaron aquí en Durazno! ¡A 10 segundos llegó el Maya, líder de la Vuelta ciclista del Uruguay, Walter Vargas! ¡Estuvo primero Tivani, primero con Copac, beneficios para su tranquilidad! ¡Llegaron despegados con Federación Encap, bajar el precio de los combustibles! ¡Imposible! ¡Estuvo en punta! ¡Combra de Samosimbrou con la tasa más baja! ¡Les informaba Surco Seguros! ¡Consultá a tu corredor de confianza! ¡Surco Seguros! ¡Y aquí en Durazno al llegar! ¡No deje de visitar la Ronda Resto Café! ¡Ahora almorzada y cenar! ¡Ahora carta! ¡Arrillada completa! ¡La Ronda Resto Café! ¡Ajuan Navata 383! ¡Frente a la terminal 43-63-66-48 de Durazno! ¡Visita nuestra renovada red de supermercados! ¡In Salto, Paisandú, Florida! ¡Alzomorino, Centro, Avenida del Libertador! ¡Cooperativa Club Ancap! ¡Tu cooperativa! ¡Jerez, ahora más! ¡Comunicate! De 1908-3541 La educación pública enseña, resiste y sueña Educar, no lucrar FENAPES Internacional de la Educación Está transmitiendo Radio Canelones 1570M Junto a la emisora Sur 1990M Y las redes radios públicas de todo el país Hoy, especialmente aquí en Durazno En el centro de la República 105.1 FM Durazno Y a través de internet www.radiocanelores.com.we La radio de la vuelta ciclista del Uruguay Reiteramos Final de la etapa En la ciudad de Durazno Ganador Tivani Sí señor, vamos al puesto de llegada Informa Informa Y Surgo Seguros Consulta A tu corredor de confianza Clasificación general provisional Sujeta a cambios Lo que fue de la etapa Victoria para Germán Tivani Del Virgen ante Fátima Y en total de 3 horas 29 minutos 16 segundos 0-3-2-9-1-6 Para quien estuvo Primero Primero Copac Beneficio Para tu tranquilidad Todo tiempo Rodrigo de Inefop Acérquese a la oficina De su departamento El ganador recorrió Los 180 kilómetros 500 metros En un promedio De 51-752 La segunda posición Para Roderick Asconegui Del club ciclista Tacuarembó Tercero Enzo Josué Moyano Del municipalidad Depositos Cuarto Cristiano Montoya Del TIL Medellín Quinto Mauro Abel Richese Del Virgen de Fátima Sexto Alain Quispe De la selección De Perú Richese a 3 segundos Y Quispe A 21 segundos Luego arribó André Gor Del FUMIC De Brasil Nicolás En Naranjo Del Virgen de Fátima Xavier Quevedo De Venezuela Rafael Andriato De San Francisco Pablo Troncoso Del Fénix Héctor Aguilar De Tacuarembó Agustín Moreira De Cerro Largo Kian Santana Del Maroñas Bruno Santa Cruz Del Ciudad del Plata Y el propio Maya Lo hicieron A casi 23 segundos Del ganador Esperamos Lo que es La confirmación Y vamos a estar Dando a conocer La General Individual Que según esta primera provisional Tiene algún pequeño error Por este motivo Están trabajando Las autoridades De la prueba Para confirmar Así Lo que es La Individual Tras esta novena Y penúltima etapa De la 76ª edición De la Vuelta Ciclista Del Uruguay Continúan ustedes allí Cualquier información Volveremos a convocar Esperamos por acá Lo que es La General Individual Mientras esperamos La decisión Y seguramente La ratificación De planillas La primera idea De nuestro comentarista Tito Viñolo Dale Que te dale Tito Lo presenta De una forma exclusiva Medellín Vendría Por los escapados No fue así De esa manera Llegan Después de un intento De Que fue Tempranero también Donde el Virgen de Fátima Puso Cuatro hombres A trabajar el frente No pudieron ahí Sacar diferencia Mientras desarrollábamos El recorrido De la ruta Once Cuando tomamos La cinco Con el viento De sur a norte O sea que los Favorecía De algún modo Ya que No lo tenían En los costados Y de esa manera Entonces Estos cinco hombres Vienen a definir Acá Al punto terminal De la etapa Esperamos Por la clasificación General Que entiendo yo No va a sufrir Modificaciones Entonces Haremos un redondeo Y un cierre De lo que fue Esta novena Ante última etapa Como se pasó La última semana Primera semana De la semana Llegaba Sí Vamos con usted Querido 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 Para solicitar Para solicitar Rodrigo Mucho Matías Godoy De la Federación De 33 En cabeza Un importante grupo Allí en el punto De llegada Ya lo vas a tener Ante tu vista Rodrigo Adelante Efectivamente Carlos Aquí arriba Un numeroso Grupo A siete minutos Once segundos Entre ellos Estaba el líder De la General Sub-23 Hernán Silvera El de las Alas Rojas De Santa Lucía Vamos a guardar Para ver Si hay cambios Finalmente O no En lo que es La General Sub-23 La individual Continúa liderada Por Walter Vargas Del Team Medellín Tiempo total 32 horas 58 minutos 38 segundos 3-2 5-8 3-8 Dije tiempo Para Vargas Tiempo De Guinefot Acerca y sigue A la oficina En su departamento Para el que está Primero Con compacto Con beneficios Para su tranquilidad En este gran premio Anteo Rodrigo Avanzamos Juntos Segundo Cristian da Rosa Del San Francisco A 1-09 Tercero Germán Tibani Del Virgen de Fátima A 1-39 Cuarto Nicolás Naranjo Del Virgen de Fátima A 1-57 Cuarto Y voy a decir Quinto André Gor Del Fumic A 2-01 Sexto Robicsson Oyola Del Team Medellín A 2-06 Séptimo Agustín Moreira De Cerro Largo A 2-08 Octavo Pablo Troncoso Del Fénix A 2-15 Noveno Richard Mascarañas Del San Antonio De Florida A 2-26 Décimo Cristian Montoya Del Team Medellín A 2-54 Décimo Primero Anderson Maldonado De 33 A 3-13 Décimo Segundo Enzo Josué Moyano Del Municipalidad Depositos A 3-38 Décimo Tercero Robert Méndez Del Ciudad del Plata A 3-41 Décimo Cuarto Héctor Fabián Aguilar De Tacuarembó A 4-18 Décimo Quinto Carlos Irineo Cabrera Del San Antonio De Florida A 4-46 Segundos Así los 15 primeros De la General Individual Que han culminado Aquí En la Ciudad De Durazno Continúan ustedes Eduardo Gándara Me está contando Arribos En la Ciudad De Durazno Atención Peñarol De Colonia Llegó A la meta El 2-41 Lucas Tuya Atrás del La Grifa 103 Racién Betén De La Artigas De San Ramón